Es un honor estar en la Academia Estatal de Seguridad Pública, alma mater de numerosas generaciones de fuerzas de seguridad al servicio de San Luis Potosí. En lo particular les quiero decir que como gobernador del estado de San Luis Potosí, es un honor estar con los servidores públicos que tienen a su cargo la seguridad pública de todas las potosinas y de todos los potosinos en nuestro estado. Celebro la oportunidad que nos brinda este encuentro de ratificar el compromiso de trabajar juntos por la seguridad pública de todos. En San Luis Potosí vamos a trabajar en estrecha coordinación con los tres niveles de gobierno para lograr los resultados que la sociedad nos exige de prosperar en paz, con certidumbre en la protección de las familias y de su patrimonio. En San Luis Potosí vamos a impulsar los cambios y las mejoras institucionales en los ámbitos policial y de procuración de justicia. Vamos a poner atención para que cada vez las condiciones de nuestras fuerzas de seguridad sean mejores para ellos y para sus familias, para que de este modo tengamos las bases y las herramientas para reconstruir la confianza ciudadana en las fuerzas de seguridad y en la aplicación ágil y transparente de la ley. Este es un objetivo primordial. No solamente tenemos que servir a los potosinos para tener una buena seguridad pública, lo tenemos que hacer también para que la sociedad confíe en sus instituciones, a partir, por supuesto, de la efectividad operativa, de una coordinación permanente, de la suma de tareas a la sociedad de prevención del delito y también en el respeto absoluto de la autoridad a los derechos humanos. No solamente tenemos que servir a los potosinos para tener una buena seguridad pública, lo tenemos que hacer también para que la sociedad confíe en sus instituciones, a partir, por supuesto, de la efectividad operativa, de una coordinación permanente, de la suma de tareas a la sociedad de prevención del delito y también en el respeto absoluto de la autoridad a los derechos humanos. Vamos a trabajar por un San Luis de paz, seguridad y tranquilidad.